La ONU declara el 5 de mayo como el día internacional de la partera o matrona para destacar la importante función de ellas que desempeñan en asegurar partos, pospartos y embarazos sin riesgos. Las parteras salvan vidas. Si todos tuvieran una capacitación formal, se podrían evitar dos de tres muertes maternas y neonatales. Gracias a ellas, muchas mujeres logran no solo parir de manera segura, sino hacerlo sintiéndose acompañadas de otra mujer que empatiza con sus miedos y dolores. Por cierto, sinónimos de dar a luz son parir y alumbrar, cuyo significado ha ido adaptándose a otras situaciones. Se dice, por ejemplo, parir chayotes, por las espinas que está de poner medio punk. Es una expresión muy mexicana, que quiere decir que la gente está pasando por una situación muy complicada o que le está costando mucho trabajo salir de esa. Aunque es una expresión relativamente joven, pues antes se decía parir cuates o gemelos. ¿Qué situaciones nos han puesto parir chayotes? ¿Recuerdan una anécdota con uno de los siguientes puntos? ¿Parir chayotes en la economía? No. ¿No? ¿Cuando te gastas el dinero? ¿Sí? Sí. O cuando hubo, en tiempos de Salinas, la crisis económica, ahí andamos pariendo chayotes todos. Cuando somos también... Yo, por ejemplo, soy muy desorganizado económicamente, pésimo. Entonces, yo cuando me cae el dinero a la tarjeta, tengo a mal no sacar el dinero para irlo administrando. Siempre traigo la tarjeta. No llegas a la quincena. Siempre traigo la tarjeta, entonces siempre pago y nunca estoy revisando mi saldo y de repente cuando quiero pagar, no, pues declinada. ¿Por? No, pues porque ya se pasó. Entonces, ahí sí, ojo. Cuando andamos pariendo chayotes en la chamba, Panchito, y te la regazas a otro foro. Ándale. En la salud, bueno, sí, claro. Cuando tienes a alguien enfermo, cuando tú te sientes del rabo, pues estás... Sí, horrible. En el amor, bueno. No, ya tienen tiempo. Ya tienen tiempo. ¿Sí les sufren? Parir chayotes. ¿A poco no has parido chayotes en el amor? Cálmate, Eduardo. Sí, mucho, a la fecha. Pues sí, claro. ¿Ahorita estás pariendo chayotes en el amor ahorita? Aquí como nos ven así de guapos y disponibles, no se puede. ¡Tu tío! A ver, estás sufriendo. ¿Ahorita tienes muchos en puerta? ¿Tú tienes muchos en puerta? Pero eso no quiere sufrir. Parir chayotes es cuando estás en medio de una relación ahí horrible sufriendo. Pero también cuando no tienes. No pares nada. No pares nada. Si no tienes, no pares. No es pares, es parir. No, no. Cuando tienes pares... ¿De veras acabas de decir eso? Pues es parir chayotes. Oye... Silencio. ¿En el amor? ¿Ya lo vimos? ¿De la familia mejor? No, sí, pues claro, hay que tener pleitos en la familia, pero parir chayotes es así como una situación de mucho esfuerzo como casi físico, ¿no? O sea... Doloroso. O por ejemplo, yo cada vez que entro al banco y tengo que hacer un trámite, comienzo a parir chayotes porque no entiendo bien, porque temo tomar las decisiones equivocadas, porque siento que me falta el aire, te lo juro, porque entro en mucho estrés. O hacer llamadas para recontratar un servicio, o que vas picando el banco uno y le picas mal la opción y entonces te regresas. Ese tipo de cosas a mí me ponen muy mal. Me acuerdo que hasta cuando fumaba, para hacer algún cambio de qué si la tarjeta, qué si el cable, no sé qué, me ponía a fumar del estrés. Es de una llamada, de una llamada, pero de esas cosas sí me ponen muy mal. A mí me pueden poner a parir chayotes y me preguntan las tablas de multiplicar, no hay manera, no lo libro. Bueno, pues ahí está. Ahí está, no puedo. Ahora, en las familias, por ejemplo, es típico, hay familias que se llevan fatal y que entonces que la Navidad o que la graduación, y ahí empiezan a parir chayotes machinos. Sí, claro, claro. Y en la organización de las fiestas, de bodas, de bautizos, pues todo el mundo. ¿Casarse? Ay, no, o sea, ¿a quién vas a invitar, a quién no, si la suegra se mete? O luego no les ha pasado, por ejemplo, entre hermanas que se pelean, tienen hijos y de repente forzosamente se hacen los bandos de yo con mi mamá y en contra de la tuya, y como que no tendría que ser, si son pleitos de dos, que se queden dos, ¿no? No tienes por qué compartirlo, pero sí. Ahí está la paridera de chayotes. Sí, es difícil. Muy bien. Bueno, antes de la recomendación, es una película fantástica, pero existe ya cada vez más, es más común, con este personaje que se llama Dula, que es una mujer que no es precisamente un médico, es una mujer que ya, yo supongo que todas han parido, habrá algunas que no, pero que te acompañan. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una mujer empieza a parir? Pues entras en estrés. ¿Qué es lo que pasa con el hombre? Que es muy importante también, que no sabe bien qué hacer. Entonces, ya que sientes las contracciones, esta chica viene, ya se conocen, ya han hecho terapias previamente, ejercicios, y acompaña a la pareja o a la mamá más soltera en el momento hasta ya que se tengan que ir al hospital, porque muchas veces se van al hospital y la regresan. Entonces, están literal pariendo chayotes, pero sin ayuda y solas, y entonces es muy estresante. ¿Te acuerdas que entrevistamos aquí a Glenda Fursifer de Parto Humanizado, que ella también es Dula? Ah, sí. Y entonces, también hablaba justamente de en ese momento, que además es cuando la glándula pineal secreta mucho más DMT para poder parir. Sí, justamente la energía femenina, hablando de energía, es mucho más suave y ayuda al contexto de parir. Y es muy loco, o sea, yo he estado en varios partos ayudando, sí, es una cosa muy extraña. Sí, cuando daba yo clases de yoga, acompañé a tres mujeres a parir, y es impresionante cómo la energía masculina sobra. Entonces, las Dulas tienen esa preparación y creo que además ayudan en todo el camino, en estos nueve meses, también a enfrentar los miedos y los mitos acerca de que parir es horrible, de que es muy doloroso, y tiene que ver con un estado mental, ellas lo hacen mejor. Entonces, si ustedes están en ese caso, acérquense a una Dula, que va a ser un extraordinario trabajo. Y sí, es cierto, porque sí conectas mejor con las mujeres, entre mujeres. A mí me tocó, por ejemplo, el parto de mi sobrina, me tocó acompañar a mi hermana, hacerle el conteo de las contracciones, todo este rollo. Y sí estaba tranquila conmigo, pero se sentía muy fuera de lugar. Cuando llegó mi tía y mi mamá al lugar, me hizo de lado y era como su contención, su fortaleza. Y bueno, si alguna de las mujeres que nos ve si ha tenido un parto, dolor, horrible, espantoso, estamos con ustedes, porque mi hermana sí me dijo, no, es lo peor.